Música 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 Yo sé que esa mujer a quien me das Lo que jamás quisiste darme mío Siempre voy a contentar Que yo no tengo dignidad Lo que no tiene en vida Ah, 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 ah Ah, 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 ah No empiezo a daré sin darme y no ganarte más No empiezo a dar respetar tu hogar de más No empiezo a alejar con toda humildad Mi vida solo me hace más No sé si me las doblas hay que son de mi lugar No sé si te las pruebas de tu piel que me das No se'll со yo Así no que me da la invitación No empiezo a dar la pocket No empiezo a darme mucho No empiezo a darme mål Sin lengthy No empiezo a darme ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!